Trabajar con un organismo surgido de la sociedad más comprometida nos obliga a valorar el enorme esfuerzo y sentido del deber que puede mostrarnos el camino a seguir y enseñarnos a proteger con amor y responsabilidad a nuestras hijas e hijos. Lo que quiero decir es que siempre debemos estar alertas con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Esto es parte del desarrollo humano que busca la nueva visión de la asistencia social, el amor por uno mismo y por quienes se encuentran a nuestro alrededor, sin barreras sociales ni geográficas. Amando la vida porque siempre para todas y todos representa una oportunidad del gran regalo que nos da, vivir. Muchas gracias. Gracias. Dale a los papás, los queridos, o los que les enseñan a estos, según eso no se juegan. El año pasado fue muy singular y verdaderamente nos asustó porque nunca habíamos tenido 26 niños en un solo mes, quemados en riesgo de perder la vida, casi uno diario. El traslado hacia Estados Unidos nos puede tardar desde 6 hasta 24, 48 horas, o sea, se triplicó, cuadruplicó el número de niños quemados en las fiestas decembrinas y realmente fue una señal de alerta muy fuerte para nosotros porque normalmente habían sido 10 niños en esos meses y estamos muy preocupados porque necesitamos que simplemente más intensivamente en la campaña de prevención en todo el país, necesitamos que sepan que los niños no pueden estar en la cocina. La mayoría de esos quemados fueron por líquidos hirvientes o porque se volcaron encima lo que estaba cocinándose o porque ponen a enfriar las ollas donde se acaba de freír el chicharrón o el pozole, lo ponen a enfriar el piso y el bebé o el chiquito camina y se cae dentro de esa olla. Es que realmente no ha habido una campaña en sí de prevención de quemaduras, es decir, una campaña intensiva y permanente nunca ha existido en México. Ese es el problema, no es obligatorio en México que se den cursos a los niños de primer año de primaria a cuarto de primaria como es en el resto de los países, cursos de prevención. Entonces esto tiene que ser conjuntamente. La fundación Mishima aún no lo puede hacer sola, lo que hemos hecho ha sido un poquito trabajo hormiga con apoyo de muchos medios de comunicación, con apoyo de empresas, pero aquí nos tenemos que juntar gobierno, iniciativa privada, medios de comunicación. Para, y sociedad, para que realmente esta campaña pueda penetrar, que nos haga conscientes a todos y que aprendamos a no quemarnos. Estar una campaña en forma nacional fue precisamente la señora Angélica Rivera de Peña y creo que para fines de marzo ya la vamos a tener organizada colaborando con distintas instituciones, con todos los gobiernos en forma simultánea para de verdad crear conciencia y que sepamos los riesgos de quemarse. Lupita y Luzelena también conocieron a los chiquitos en Galveston. Varios de ellos ya están de regreso y afortunadamente no ha habido en este momento quemados graves. Los que se han quemado se han podido atender en el hospital infantil. Mira, no se puede decir, de repente tenemos, hemos trasladado en 10 años o 12 años 55 niños en riesgo de perder la vida, niños de Hidalgo. Creo, no, no creo, fueron 55 niños y en este momento tenemos a 272 niños que se están atendiendo por secuelas de quemaduras, es decir, no quemaduras graves, no ameritaron su traslado, pero sí hay que darle atención a sus secuelas, ponerles prótesis si es que se electrocutaron o cirugía estética si se quemaron la carita. ¿La presentación está al tanto de esas cifras, aunque no sean necesarios trasladarlos a Galveston? Por supuesto, porque nosotros damos el tratamiento que sigue de atención a secuelas, los trajes de compresión o las cirugías plásticas que se requieren para la atención de ese niño. Al contrario. Trabajando y bueno, de esta manera podemos ayudar a los padres y madres de familia a que trabajen con nosotros, se sensibilicen y sobre todo a los niños, darles las herramientas de la prevención, que hoy en día es fundamental, todo el tema es preventivo. La idea es que cada vez tengamos menos niños y niñas quemados. Y bueno, pues aquí es importante también el apoyo que podamos dar nosotros como DIFID algo fundamental, el trabajo que estemos realizando en estas visitas que hará el cambio de itinerante, bueno, a los CAIC, donde estarán presentes sobre todo. Y empieza ya el recorrido aquí en Pachuca, estará dos semanas y de ahí, bueno, va a 17 municipios más. Señora, por otro lado. Bueno, por año no tengo una cifra exacta, pero sí les pudiera decir que bueno, el día de hoy, hace unos días todavía teníamos internados en el hospital de Scheiners en Galveston, tres niños, estos por diferentes circunstancias, pero niños con quemaduras graves y bueno, pues están siendo totalmente atendidos por los especialistas. Pero bueno, de acuerdo a la incidencia, pues lanzaron ese programa por lo mismo, por ser un poco así. Es preventivo, este programa es totalmente preventivo, no hay ninguna situación de alarma del estado por niños quemados, sino simplemente es preventivo y bueno, la idea es que haga todo el recorrido por el estado de Hidalgo. Gracias.